Desde este martes comienza a regir oficialmente la Ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas, más conocida como Ley Cholito, dando paso a las fiscalizaciones y la eventual aplicación de multas, si es que corresponde. Con esta medida, las personas que sean sorprendidos con perros y gatos sin chip o que no han sido inscritos en el Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía, arriegan multas que van desde 1 a 30 unidades tributarias mensuales. 48.000 a 1.450.000 pesos aproximadamente. Los controles serán realizados por personal policial y los inspectores municipales. Las inscripciones de la mascota es obligatoria y puede realizarse de manera online en el sitio www.registratumascota.cl o de manera presencial en el departamento municipal de cada comuna. Para ambas opciones, se debe comprobar mediante certificado que la persona responsable es el dueño de la mascota a través de un registro de compra o adopción. Gracias. 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 Gracias.